¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Sama Y esta es como la cuarta vez que intento hacer este video Porque como que se me va el punto Me empiezo a enojar un poco de repente Y se me va el punto Así es que espero que esta sea la buena Como ustedes pueden notar en el título del video Por fin estoy haciendo este video Me costó mucho trabajo Como ponerme en el modo pues De hacerlo Porque No sé Es como un poquito Extraño La cosa aquí es que Antes que otra cosa Quiero Aclarar Que por ejemplo Personalmente no tengo nada en contra de la piratería Creo que a veces es un medio que se necesita Porque o las cosas no están llegando A tiempo O no llegan Jamás pues A veces puede ser una película que nunca llegó a México Y el único modo que tienes para verla Es bajarla de internet o comprarla en el Tianguis Así creo que también le pasa al manga Que a veces hay un título que definitivamente nadie va a traer Y uno recorre a esto Recorre a esto La situación y lo que me da coraje son dos cosas principalmente Que uno pregunte O sea que tú como comprador preguntes Si el producto es original o no Y que te engañen Que te digan que si es original Y no lo sea Y la segunda Es que el producto sea igual O hasta más caro Que el producto original Que tu copia sea del mismo precio O más cara Que el producto original Esas son las dos cosas Que me dan mucho coraje De esta situación Y También Creo que mucha gente Compra pirata Por ignorancia Principalmente en este tipo de cosas Y en Cuestión de fans De coleccionistas Y eso Creo que hay dos cosas De las que O por las que no vale la pena Comprar pirata Que es Manga Y figuras Cualquiera de esas dos cosas Creo que no vale la pena Creo que simplemente es tirar tu dinero a la basura Porque las figuras No valen nada O sea Si tu compras una figura pirata Cuando tu la quieras Revender en un caso No vale nada tu figura O Con el tiempo Se te va a hacer horrible Porque si a veces Las figuras originales No aguantan Como que el paso del tiempo El calor O algún tipo de cosas Las pirata Menos Se empiezan a descascarar Empiezan a caerse la La pintura Se doblan las figuras Ese tipo de cosas Entonces no vale la pena Comprar figuras pirata Y en manga Por ejemplo Creo que es Mejor verlo en internet Que comprar este tipo de cosas Yo me he dado cuenta Que Ha bajado bastante La afluencia De este tipo de mangas Ha bajado mucho Porque Cada vez hay más gente informada Eso me da mucho gusto Entonces Estoy haciendo este video Principalmente Pues para eso Para que ustedes terminen Como de Darse cuenta Y Puedan así Ayudar O Orientar A compañeros A amigos A estas cosas Porque Si bien en convenciones Por ejemplo Si se da Pero ya no tanto Donde yo sé Que hay todavía mucho Es en mercado libre Por ejemplo En internet Entonces Esta gente de plano No le dice a los demás A la gente que le está comprando Que está comprando pirata Entonces No se dejen Chicos Lo mejor que pueden hacer Es informarse Antes que otra cosa Y Pues bueno A que voy En todo esto No Estas dos de aquí Son dos manga Bueno Son tres de hecho Pirata Son Están impresos Por alguien En su casa Yo creo Que decidió Hacer esto La situación es que En México Hay Tres Cuatro Hay digamos Cuatro Editoriales Que publican manga De forma Sin licencia Que no pagan regalías No pagan nada Blablabla ¿Qué son? Esta que no tengo Ideas Y Sea La misma que otra Que también estaba pensando Porque no tiene nada De Vamos No tiene ningún logo De editorial Ni nada De ese tipo de cosas No tiene nada Esta Que fue Con la que se armó Un desastre Hace un tiempo Que es Mapple Yo hace muchos años No hace muchos Tendrá que dos años Yo creo Más o menos Publiqué en mi blog Una entrada Sobre manga pirata Porque Fue cuando los descubrí Y me dio mucho coraje Pero casi al mismo tiempo Hubo un chico De De un De un Canal Que también Compró Dos manga pirata Y a final de cuentas Los mostró En el En En cámara Pues Notando ¿No? Varios de sus De sus defectos Y ese tipo de cosas Pero por ejemplo Era cuando todavía No estaba Pues Tan intenso ¿No? El La La afluencia De títulos Como hoy en día O sea Para nada Entonces Era muy fácil Que Que La gente Todavía por Esas ganas De querer tener Sus manga Eh Pues a final de cuentas Cayera ¿No? En estas trampas Entonces Esta editorial Porque pues Se llama Mapple La que yo hice En el artículo En el blog Que yo había puesto Se llama Globalmedia De hecho Les voy a dejar La dirección Del artículo Que hice En mi blog Para que ustedes También lo puedan Revisar Principalmente Para que vean Las fotos ¿No? Que chequen El loguito Que puede ser Globalmedia Me comentaron Que hay una Que se llama La tapatía Pero yo no tengo idea Jamás he visto Algo De Logotipo De ese estilo No sé si sea Esta Por ejemplo Que no tiene nada O sea Si yo cuento La tapatía Como una Y esto Que no tiene nada Como otra Pues ahí serían Cuatro ¿No? Y si no Pues son tres Que podría ser Que esto Que no tiene nada De logos Y la tapatía Sea la misma ¿No? Insisto Yo no he visto Nada de esa Editorial Supuestamente Pero ya me comentaron Algunas personas Que la tenían La tenían Este Que tenían mangas De esta De esta editorial ¿No? Aquí O que le habían comprado A estas personas La cosa es que Cuando yo hice El blog Cuando hice la entrada De mi blog Me contestó Alguien Supuestamente De esta editorial MAPLE Dándome las gracias Como de De cuáles eran Los defectos Que tenían Sus mangas Y que Según esto Iban a intentar Como que Remediar Todos los problemas Que tenían Para que la gente No se diera cuenta Que era un manga pirata Entonces Eso alcanzó También a dar Todavía más coraje Porque se me hizo Demasiado cinismo Pero ni siquiera Estoy segura Si en verdad Esa persona Era o no Era de la editorial Entonces pues bueno La cosa es que Estos mangas Siguen circulando Y por ejemplo Ahorita me da miedo Porque uno de los Que más he visto Pirata Así de esos Así totalmente pirata Es el de Nanatsu no Taisai Y por ejemplo No tarda en salir En México Ya lo anunció Panini Se supone que sale En unas dos semanas Aproximadamente Y me da pendiente Que gente que no conoce O que no sabe Vaya a caer En comprar uno pirata Porque no se fija Entonces Después de todo esto Que cosas nos podemos fijar No Mira Primero les voy a enseñar Esto como pueden notar Como les digo No tiene Ningún Una editorial Que comúnmente Los mangas Todo Traen Algún editorial Impresa En algún lado Comúnmente En portada Pues Por ejemplo Token Norma editorial Esto era de Bid Pueden checar ahí Este no sé Si lo tenga En la portada No pues no Estos son de Camite Por ejemplo Pero no lo tienen En la portada No tiene el logo Lo tiene aquí De lado No se alcanza A ver Pero bueno Ahí lo tiene El punto es que Debería tener La editorial visible Una cosa es que En este caso Por ejemplo No tiene nada De editorial Pero en estos Si la tiene Tiene aquí su Disque marca De editorial Entonces El título También está Totalmente en japonés Ni siquiera está Traducido de ningún lado Cuando se supone Que también deberían Venir Traducidos O sea Por lo menos En algo que tú Puedas leer Deberían venir Deberían venir así En algún modo En el que tú Puedas leerlo No en japonés Ya Cuando viene en el lomo Lo mismo O sea También aquí La mangaka En este caso Aquí abajo Si dice Pero por ejemplo Aquí al lado Ya no Pueden checar No tiene nada O sea Sigue igual Sin traducir No tiene editorial En ningún lado Y por ejemplo El nombre de la mangaka Tampoco está traducido En este caso En el de esta otra editorial Por ejemplo Mantienen esta cosa De lo de Su logotipo Pero Si pueden checar Aquí abajo A ver si alcanzan a ver No está traducido Los nombres De los autores No sé cuántos sean En este caso ¿No? Pero no No tiene nada traducido Ya además En la parte de atrás Por ejemplo Como ya les hayan Enseñado Pues no tienen nada Se supone que Los libros En este caso Digamos manga Deberían traer Un código de barras En la parte de atrás Pueden checar Este tampoco tiene nada Ni este ¿No? Que es digamos El segundo tomo Deberían traer Un código de barras O el ISBN Que es Son los números Por ejemplo Este que es de Norma La parte de atrás Trae su ISBN Aquí atrás Este trae su código De barras Por ejemplo Igual este ¿No? Este es De Estados Unidos Y Aquí trae su código De barras Su ISBN Igual ¿No? Este por ejemplo Eran los sencillos De BID Y aquí en la parte de atrás Trae su código de barras La cosa es que Por ejemplo En el artículo En el que yo hice Ahí está su código de barras En el artículo que hice Esta editorial Global Media Le ponía O le dejaba Más bien Los códigos de barras Originales De los títulos Algunos Parecía que también Estaban como inventados Porque ni siquiera Eran Este Los Las Los números Suficientes Se supone que un Que un ISBN Estos de De registro Ya ahorita Los nuevos Deberían tener Trece Trece Números En total Empezando Por el Nueve Nueve Setenta y ocho Que es como El Sufijo Prefijo Prefijo De Todos los Todos los ISBN Ahorita Ya hay Algunos Que son Nueve Setenta y nueve Pero ahorita Todos empiezan En nueve Setenta y ocho Y el número Que sigue Se supone que es El del país En México Es el Es el Seiscientos Siete Si no mal Recuerdo De hecho Me Me acabo de dar Cuenta Ahorita que estaba Investigando En este tipo De cosas Que por ejemplo Panini apenas Empezó a manejarlo En totalidad Como ISBN Porque antes Solo ponían Como el código De barras Y lo ponían Aquí abajo Pero no estaba O sea si tú no Sabes de esto No te lo puedes No lo puedes Identificar bien De hecho yo no me había Dado cuenta Pero ya ahorita Ya lo está manejando Así Pueden checar Aquí está El ISBN 938607 Que es el del país Y lo que sigue Ya son Los datos De la empresa Y el título Y esas cosas Entonces en México Por lo menos Digamos que este es El inicio De un ISBN Y por ejemplo Camite No lo utiliza Camite No utiliza ISBN Maneja este código Que es el de código De barras Como internacional Y empiezan En 750 En México Por lo menos Empiezan En 750 Entonces Estos son Digamos que Un dato importante Que si su manga Por ejemplo La parte de atrás No trae Este Me acaba de tocar El ZGAS Ay Dios Bueno Pero si su manga No tiene código De barras ISBN O algo así Pues Es pirata Chicos Pero Como les comento Estaba esta otra editorial La de Global Media Que les dejaba Los Los códigos de barras Por ejemplo Este que es japonés Como que le cortaron Y le pegaron Así En el mismo O le dejaron El espacio Para que se alcanzara Anotar el código De barras Y pues Pareciera más Original Digamos Entonces Bueno Podría tenerlo Pero chequenlo Porque Yo estaba viendo Las fotos Hace un momento Para fijarme bien Si lo tenía Y hasta se ve Como recortado Y pareciera Que tiene unas letras O sea Como unos números Así Arriba Y otros O sea Para nada Los tiene que tener Derechitos Es parte del Del diseño ¿No? Del Del título Si quiere Ahí está Así derechito Todo O sea Insisto Vi unos Que estaban así O sea Una letra Arriba de la otra Casi casi Y pues no Eso es pirata Obviamente ¿No? También Ya que lo tienen Yo sé que mucha gente Que vende manga Por ejemplo Ya los tiene En su bolsita Pero Pues si Ni aún así Ustedes Todavía tienen la duda Pidan que los dejen Abrirlo Entonces Una vez abierto Por ejemplo Este tiene el índice En japonés Prácticamente Eso No es Para nada Normal ¿No? Y si pueden checar Por ejemplo Aquí está La calidad de impresión Es Horrorosa Totalmente Horrorosa Chequen Yo la estaba Yo la estaba viendo Y es como si A la hora de que Se le pasó la tinta Se hubiera como Chorreado No sé Se ve muy feo Y por ejemplo En este caso Tengo entendido Que estas personas Por ejemplo Toman los Los ¿Cómo se llama? De las páginas De manga Y pues agarran Y los imprimen Esto es lo que hacen La cosa es que Por ejemplo Este no sé Aquí En algunas partes Utilizan como Una Font Más clarita O lo ponían De un color Más clarito Y por ejemplo A la hora de imprimirlo Ya aquí No se alcanza a ver Casi nada Pueden checar O sea Es bastante complicado Leerlo Entonces Ahí chequen O sea Trae Trae cosas en japonés Este por ejemplo Yo no lo pude No lo No lo he leído Porque de plano Hasta es complicado Leerlo Le estuve buscando Un poco Porque Sé que en algunos De estos tomos Hasta traían Todavía la firma Del Fansub Digamos Que lo hizo Y Este yo Por lo menos No le encontré Hasta ahorita Pero He visto fotografías De gente Que si le encontró A sus mangas Así No sé La marca De agua Digamos Entonces Desde plano Si está Horrorosa La impresión Y por ejemplo Terminas Y aquí está En japonés Otra vez Cosa que no Debería de tener Este Por ejemplo Este tengo que aceptar Que la impresión Está un poco mejor Este si se alcanza A notar Más Tiene Así como Traducciones Por encima Mita Vamos a checar Ahí 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 Este tampoco Me he dado cuenta Si Pero vean Por ejemplo Este tiene El continuará Prácticamente En la Del otro lado A checar Esto tampoco Me he fijado Si tiene Marca de agua O algo así Entonces Ahí está Esto por ejemplo Del final Eso si es algo Importante Una de las cosas Que ustedes le pueden Revisar a un manga Si están en duda De que sea original Es El Esta hoja Se llama Página Legal Digamos Es así como Le dicen Que trae Precisamente Los datos De De traducción De De Autores Y todo eso Esta va a ser Esta yo creo Se supone Que debería traer Datos del editor Tiene que traer El año de edición O de reimpresión Y debe traer El ISBN En un dado caso Que lo tenga Aquí Por ejemplo Aquí está el ISBN Están los datos De la editorial Está De cuando se editó Pues bueno Aquí dice que Es del 2008 Y ese tipo de cosas Este por ejemplo En el de Norma De hecho ahí Hasta me acabo de dar cuenta Que dice que fue impreso En Estados Unidos Por ejemplo Este es de México Este es de Camite Hay que checarle atrás Y aquí ¿No? Aquí tiene Igual Los datos De La editorial Aquí todo ¿No? Traducción Todo Todos sus datos Generales ¿No? Todo en español Obviamente Por ejemplo Aquí Cuando salió Y aquí abajo Por ejemplo La fecha de impresión 28 de abril Del 2017 Primera edición Impresa y editada En México O sea Son esos datos Que tiene que tener ¿No? En estos casos Por ejemplo El Vámonos a uno También De México Como el de BID Que igual Tenía todo Acá atrás Empresa y editada En México El año Igual Aquí arriba Todos los datos De la editorial Y aquí abajo Datos del manga Ahora Uno de Este de Panini Bueno Uno que esté abierto Ya Este Igual ¿No? Este de Orange Tiene que tener Su hoja Aquí Por ejemplo Igual Todos los datos A ver si Alcanzo Ahí está Ahí está ¿No? Los datos del manga Del editorial Aquí abajo Traductor Quien es el director Todo este tipo de cosas Por ejemplo Producción editorial Traducido por Todo esto Y No le veo la fecha Aquí está Primera edición Marzo 2017 Entonces Como pueden checar Y aquí Por ejemplo Lo que les decía Que Panini Ya les está poniendo Lo del ISBN Pueden checar aquí Miren Ahí está El ISBN Entonces Esto se me hizo interesante De hecho Me di a la tarea De buscar ISBN De En México De editorial Panini De editorial De editorial Panini Y si aparecen Los tomos O sea Le metí el de Uno de One Piece Creo Del más nuevo Y apareció tal cual One Piece Veintitantos No sé Veintiséis Veintisiete Una cosa así Veintiocho Creo Entonces Ya aparecen Si aparecen Vamos O sea Son Digamos que esa es la muestra De que existe De que es original Estos pues No tienen nada Entonces Esto también es un dato importante Si ustedes dudan De su manga Por ejemplo ¿Cómo puedo saber Que es original? Pues tiene que traer Su hoja Este por ejemplo Original El original El japonés Traía la hoja Que era esta Pero pues Estos son los datos Del tomo japonés No del tomo en español Se supone que está en español No sé Como les vean ahí Está traducido Y los datos no Entonces De hecho Esa estructura Es de un manga Japonés Aquí está Sí Aquí está Más o menos así Pueden checar ahí Tienen su ISBN Impresión Japón Acá arriba Por ejemplo En el japonés Están los datos De impresión Este por ejemplo Es de cuando salió La primera edición Y este de abajo Es de cuando salió La quinta edición Este es una quinta edición Por ejemplo Este tomo de Sakamoto Es una quinta edición Entonces Pues Básicamente No hay mucho más Que decirles O sea Si su manga Está en japonés Por fuera Todo O sea Yo sé que Quien más hace eso De dejar así como Como más intacta Las portadas Son los de Kamite Kamite deja Con A veces Con las letras En japonés Pero siempre Tienen la traducción Siempre No tengo uno De Kamite en la mano Pero siempre Tienen las traducciones En español Alrededor O sea Por ejemplo Si le dejan así El título Siempre tiene Cómo se lee Por ejemplo En este caso Autor Este es uno de Bid Autor Por ejemplo Lo dejaron en japonés Pero arribita decía Que es de Tsugumioba Y de este lado Igual Está en japonés Y arriba dice Takishibata O sea Así está traducido Y aquí igual Dead note En japonés Y arriba En español Digamos Entonces Esto es algo Que hace Que hace mucho Kamite Bueno Another Igual Arriba El nombre Entonces Son este tipo de cosas Las que tienen que checar Por ejemplo No tenga una impresión Mala O sea Chicos Si desde Que agarran El tomo Se ve Este tipo De cosas Así como Un cuadrado Encima De la imagen Y todo Ese tipo De cosas Desconfíen Ya del Del tomo Porque Pues no está bien Ya desconfíen De él Porque pues Está todo mal Mal diseñado Todo mal impreso Entonces pues Chequen eso Este por ejemplo Ya no tiene tanto Si tiene el cuadrito Si lo alcanzan A ver aquí Si tiene el cuadro Que seguramente Aquí debajo De esto Venía La sinopsis Digamos Del tomo En japonés Digamos Y la única edición Que lograron hacerle Fue hacerle Esto Ponerle un cuadrito Para que Para que cheque Entonces pues Ya más que nada Hacia adelante Es ir haciendo Kayo Porque Pues no hay de otra No O sea Tienen que tomar en cuenta Esas cosas Necesitan investigar Si ustedes van a comprar Manga Que no se está publicando En México O sea que no es de Camite Ni de Panini Panini México Que no es ninguno De los títulos Que se publica en México Si ustedes van a comprar Un tomo Español por ejemplo O argentino Que es Una Ahorita hebrea argentina Está publicando muchas cosas Entonces Si ustedes están interesados En alguno de esos tomos En algún título En español El que no sea mexicano Necesitan checar Las editoriales Y todo ese tipo de cosas Que editorial Tiene ese manga O ese título Pues Y que el que les Están ofreciendo Obviamente Tenga la editorial Que dice Que lo tiene Porque si ustedes Van a comprar No dame cantabile Y resulta que Ahí dice En una lista Que es de norma editorial Pero cuando yo voy Y lo veo en una mesa Dice otro Otra editorial También hay que Desconfiar Porque entonces Algo está mal O sea Necesitan tomar en cuenta Ese tipo de cosas Por eso siempre Les comento Que tengan Tiendas Especializadas A las que vayan Siempre O sea Ustedes tengan Sus propios lugares A los que van Para que precisamente No les pasen Este tipo de cosas Para que ustedes No puedan No necesiten Desconfiar Fíjense Que su Vendedor Tenga Obviamente Mucho Mucho De editoriales Y esas cosas Y si ven Más de un tomo Sospechoso Pues mejor Cómprenle a alguien más Porque creo que A lo mejor Ahí podría ser Que los engañen Entonces Cuídense Acudan A tiendas Especializadas Acudan A puestos De periódicos Que ustedes saben Que están vendiendo En forma A tiendas Que deben de ser Yo por ejemplo Ahorita Estoy en Plena recomendación De la tienda Usagi Tokame Que es la tienda Que me está Me está Patrocinando Actualmente Y ellos por ejemplo Manejan Totalmente Todo original Entonces Por ejemplo Ellos se pueden acercar Pero hay Muchas más tiendas Que también les pueden Proporcionar Producto original Así que Pues ya se los dejo A ustedes Les voy a dejar En la caja de descripción El otro Artículo que hice Un buscador De ISBN Por si quieren Checar Algunos De los títulos De Panini De los recientes Y la página De Facebook De Usagi Tokame Para que vayan Y los visiten Ya que tienen Varias sucursales Querétaro Veracruz México Y Guadalajara Y tienen Obviamente Facebook Entonces Por ahí Los pueden contactar Y chicos Cuídense mucho Muchas gracias Por este video Quedó larguísimo Pero pues ojalá Les sirva de algo ¿Sale? Pues muchísimas gracias Y hasta luego Bye